¿Cómo le va, mis queridos amigos? Es un gusto, como siempre, recibirlos acá en mi canal de YouTube. Hoy, miércoles 1 de diciembre del 2021, les voy a compartir un video especial para aquellos amigos, turistas, pescadores que quieran visitarnos esta temporada en la ciudad de Mar del Plata, que aparentemente van a ser muchos. Y quiero mostrarles algunos lugares aptos para desarrollar la pesca deportiva. Arrancando, obviamente, por el patio de atrás de mi casa, Playa Sunrider. Este lugar, ya se puede decir emblemático para la pesca, en especial pesca en calla, y también desde las piedras, la pesca variada, de fondo, también se puede pescar pesca rey. Queda ubicado en el acceso norte de nuestra ciudad, Ciudad de Mar del Plata, obviamente, a la altura de la avenida Félix UCAMEP 2400. Disculpen, no sé cómo va a salir el audio, porque estamos teniendo una racha de mal tiempo. Arrancamos diciembre, si bien no está totalmente nublado, pero casi, y mucho viento marítimo, viento del sudeste, y un mar que pueden apreciar que no está en las mejores condiciones. Apunta este video a, bueno, mostrarle acá la playa, que obviamente, que en numerosas ocasiones les comparto videos de pesca, como les dije, en kayak, o desde las piedras, que bueno, les quiero mostrar, fundamentalmente, el acceso al lugar, que si ustedes ingresan con estas pequeñas embarcaciones, los calles, bueno, tienen la bajada de la escalera, o bien la rampa donde estoy bajando, que hay que tener cuidado, que bueno, hay un cartel que dice, bueno, precaución por posibles desmoronamientos. Es una cava que han hecho, va, un corte en la tosca, que lo hicieron cuando construyeron la defensa costera acá de las piedras. El lugar clásico donde uno puede ingresar es en protección de la ola, desde las piedras, ahí les estoy mostrando, al resguardo de la rompiente. Bueno, hoy no es un día muy gráfico para poder mostrarles, pero bueno, entramos ahí. ¿Qué podemos pescar en este verano? Bueno, básicamente corvina rubia. Algo de pescadilla, brótola y, ¿por qué no, pejerrey? El verano es muy bueno, bueno, vamos a apuntar este mes de diciembre, también para la pesca del pejerrey escardón. Noticias de pescas recientes, no hay mucho por el tema de cómo están las condiciones. Estamos viviendo una racha prácticamente mes de noviembre, muy feo el tiempo y hemos tenido pocos datos de pesca en sí desde el calla. Pero los que han entrado han sacado algo de corvina, no mucha, pero bueno, yo mismo he ingresado, estoy compartiendo partes de la última salida que fue el mes pasado, en noviembre, y saqué lindas corvinas rubias, pero fue algo medio excepcional. La corvina rubia, o lo que es pesca de fondo, la podemos desarrollar con equipos, con cañas, digo, de 2 metros 10, de 1 metro 80 a 2 metros 10 es lo que a mí me gusta, cañas enteriza. Yo estoy utilizando mucho dos varas, una de Flounder y otra de la marca Sain, que distribuye Flounder, de 2 metros 10, la CAI, la caña verde, la clásica, que hace años que la tengo, en combo con el reel CB40, también de Flounder, rotativo, a mí me gustan los rotativos, pero pueden armarlo también los equipos con, como es, reels frontales. También la otra, la Sain, la Protamba, la naranja, que estoy usando últimamente, muy linda caña. La tengo armado con un reel similar, de capacidad, un poquito más grande, de Flounder, en este caso la Polo 500, que sirve también para el lance. Pero bueno, para que tengan una idea, son reels de capacidad aproximada de 200 metros, 220 metros del nylon del 0,40. El aparejo clásico que utilizo es el de dos anzuelos, anzuelos 3,0, 2,0, plomada de 80 gramos, anda bien. Y el lugar de pesca, les voy a mostrar, ingresando con la defensa costera, que ahí donde está poniendo la ola, miren qué bonito, que está en mano hoy. Miren mi dedo, van detrás de las piedras, acuérdense que siempre hay gente pescando, hagan una, como es, un desplazamiento con el callo, un poquito, como una curva, a unos 100 metros, para no interferir con los nylon, se van abriendo un poquito, y, bueno, reman, 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 aproximadamente unos 250 metros, para el lado del este. Pues siempre me preguntan, yo siempre lo digo, ¿dónde está el pocito? De esa escollera que ven ahí rota, para el lado, sería el lado noreste, hacen una cruz con esta defensa costera. Ese es el lugar donde, habitualmente, yo voy a pescar, o hacer los primeros intentos en una jornada de pesca. Hay una profundidad de 4 o 5 metros, y mucha tosca, ¿eh? Hay, bueno, un sector que se puede enganchar, el último anzuelo, por eso conviene que la pareja tenga, pongámosle una madre de 1 metro 20, y el primer rotor, o, bueno, o esmerillón, de acuerdo a cómo armen el aparejo, que esté más o menos unos 20 centímetros separado del fondo, ¿eh? Plomada de 80 gramos, y, bueno, ese aparejo de dos anzuelos, brazolada, pongámosle de 50 centímetros, y la madre de 70, de 0,70, puede ser, y las brazoladas de 0,60, 0,50. La carnada que anda por excelencia es la anchoita fresca. Yo la corto en filet, no es necesario que la aten, porque desde el kayak tenemos el pique ahí directo, y enseguida podemos clavar al pez. La pueden combinar con langostino en el último anzuelo, langostino pelado, a mí me gusta, se pone un pedacito de langostino, y después el filet de anchoita. Para arrancar, yo la anchoita, o sea, la última, el último anzuelo me gusta colocar la cabeza de la anchoita, que puede ser con un trocito de langostino, para que largue jugo, ¿eh? Y un poco de sangre, grasa, y eso auspicia un pequeño cebadero en el fondo. Bajan el aparejo a plomo, y bueno, esperan el toque. Básicamente, como les dije, los que vengan en diciembre, van a sacar corvina, y bueno, alguna raya, congrio también, y seguramente con esos equipos que les describí, o similares, van a disfrutar muchísimo. Ojalá que mejore el clima, aparentemente, según lo que vi en pronóstico, recién la semana que viene, la cosa va a mejorar, este fin de semana, sábado y domingo nublado, mañana, jueves, aparentemente va a estar mejor, pero bueno, por ahí si hay alguna ventana que pueda pescar a la tarde, me vengo a hacer un tirito. Así que, amigos, para la gente que desea pescar en kayak, bueno, esas son básicamente las recomendaciones. Y obviamente, cualquier consulta que tengan o duda de ingresar, les pueden consultar a los muchachos, a los guardavidas, a ver qué les parece, cómo está el mar, pero siempre te muestra la cara el mar. Está picado, hay olas, o sea, yo diría que hoy no es un día, obviamente, apto para pescar. Miren cómo está. Además, esos corderitos que se ven al fondo, realmente son pequeñas olas, que te barren toda la cubierta del kayak. Y uno no va a estar cómodo. Siempre digo, esta es una actividad para disfrutar y no para padecer. Obviamente, tengan en cuenta todas las medidas de seguridad, básicamente el chaleco, y bueno, llevar algún medio de comunicación, poder ingresar acompañado, que bueno, siempre, por cualquier cosa, es bueno, uno tiene una cierta tranquilidad. avisar en la costa cuando entramos, y que el pronóstico meteorológico, y sobre todo de los vientos, sean aptos. No vientos de más de 20 kilómetros, es lo posible que sean vientos que vengan del sector, bueno, si son marítimos, mejor, porque no nos va a llevar para adentro. A mí me gustan más los vientos continentales, porque planchan el mar, pero que no sea más de esa velocidad. Bueno, y después, indumentaria, en verano, yo puedo tener una remera como esta, de paso, saludo a la gente de Payo, que me ha provisto una hermosa remera manga larga, muy livianita, ideal para no quemarse con los rayos del sol. Pueden tener un rompeviento. Yo entro en Yor, algunos entran con un traje neopren de 3.2, puede ser, depende de lo frío lento que sea cada pescador, porque no se olviden que el agua, por más que estemos en verano, es fría en esta zona del Océano Atlántico, y rara vez supera los 20, 22 grados en la costa, y generalmente eso es en mes de febrero. Así que bueno, ahí les di un panorama, para los que desean pescar en kayak, en esta zona, después voy a ver si hago relevamientos en otras playas, para, bueno, para, como les dije al principio, para los amigos que quieran venir a disfrutar este verano, acá en la costa atlántica. Y bueno, y la pesca ya les dije, corvina básicamente, alguna pescadilla, pescarrey también se puede dar, congrio, raya, gatuzo, bueno, es toda una variada que tenemos prácticamente todo el año. Ahora les voy a mostrar, para los que quieran, venir a pescar desde las piedras, hoy no es un día muy bueno, que digamos, porque están golpeando la sola, hay un muchacho ahí pescando, ahora lo voy a ver, y les voy a mostrar los lugares, porque las piedras, también son peligrosas, eh, eh, piensen de que, si, metemos, el pie en una grieta, nos caemos, nos podemos romper el tobillo, eh, bueno, qué sé yo, la rodilla, eh, bueno, podemos caer de costado, las costillas, bueno, es muy complicado, las piedras, ténganlo en cuenta, más si llegan a venir a pescar de noche, a mí particularmente no me gusta la pesca nocturna, y menos en estos lugares que son tan peligrosos, así que bueno, ahora les voy a mostrar, eh, este lugar, y, y bueno, y les voy a contar más o menos, qué, qué técnica de pesca pueden realizar, yo últimamente estoy subiendo bastante videos de pesca de costa, eh, les voy a comentar un poco, eh, el equipo que yo tengo, el que a mí me gusta, pues siempre me preguntan, el reel, el nylon, el aparejo, eh, bueno, carnada, así que, que bueno, les voy a mostrar un poquito ahí en la defensa costera, acá, de Sunrider Beach. de Sunrider Beach. Lautaro, felicitaciones, este es un pescador de raza que se la banca, ahí me dice que es seguidor mío de los videos, a ver, qué pasó, qué pasó, y nada, ¿se mueve mucho? una horita ponele, un toquecito, algo, no? un toquecito, un rescapre en el primer tiro, sí, y ahora voy a ver qué onda, a ver, vamos a ver cómo está acá, que sea, está movido el mar, no, obvio, mirá, uff, pero no lo veo tan mal, el problema, lo que yo pienso, es que, ya hay varios días que está, está jodido, viste, ya se ha alejado un poco, los peces, pero bueno, es cuestión de meterle garra, así que, felicitaciones amigos, y que tengas buena pesca, y que tengas buena pesca, gracias, está para pegarse una linda ducha, y que, bueno, bueno, y que tiene lindo color el mar, bueno, les comento, para pescar, desde las defensas costeras, bueno, los saludo ahí, a este chico, eh, Lautaro, que, es seguidor del canal, lo felicito, se ha ganado, el premio del pescador del mes, porque, arrancamos este mes, y está pescando solo ahí, hay que, bancársela, como están las condiciones, pero el pescador es un apasionado, y se aguanta cualquier condición, eh, eso, eso está bueno, hay que reconocerlo, le decía, para pescar, desde la defensa, de piedra, eh, aparte del cuidado que hay que tener, cañas, 3 metros 90, 420 me gusta a mí, yo estoy utilizando últimamente, dos cañas, similares en prestaciones, que es, la Okuma Longitude de 420, y, la gama Majin, también de 420, son cañas, de, de dos tramos, muy lindas para lanzar, eh, aptas para, tirar hasta 200 gramos, yo utilizo plomos de 150, 140, 160, eh, con destrabe, generalmente, pero se puede, utilizar perfectamente, plomos sin destrabe, aparejo, de dos anzuelos, similar a las características, que le describí, eh, en la pesca, de en kayak, anzuelos, me gustan los, 3 ceros, a veces un 2 ceros arriba, cuando, pesco con aparejos de dos anzuelos, sino de un anzuelo, un 3 ceros, 4 ceros, abajo, brazolada, de 50 centímetros, 60, eh, y ahí sí, la carnada, bueno, tiene que ser una carnada, eh, un poquito más, eh, presentada, son más exigentes los peces, cuando pescamos de costa, qué sé yo, pues no hay tanto, eh, y bueno, le presentamos, eh, una anchoita, en filet, eh, bien rebajada, se puede utilizar el sanguichito con el langostino, atada, yo siempre muestro, como la, la, como encarno, eh, y bueno, y eso me, me ha dado resultado, por lo general, también, básicamente, eh, se pesca, en esta época, el mes de diciembre, corvina rubia, eh, circunstancialmente alguna pescadilla, un pespalo, se puede dar, eh, y bueno, alguna raya, congrio, gatuzo, son las especies, que predominan, en el mes de diciembre, acá, desde las piedras, en este sector, de la ciudad de Mar del Plata, a ver, qué otra cosa, bueno, también, como en la pesca, en kayak, tener en cuenta, las condiciones del mar, porque ven como, como está rompiendo, a veces te pasa la obra por arriba, hoy no está apto, para pescar desde las piedras, a no ser, como estaba este muchacho, medio reparado, ahí, de la rompiente, tirando para el lado de la arena, y, y bueno, después, si me preguntan, qué momento es mejor para pescar, a veces la bajante, a veces la, la creciente, a mí me gusta, pescar de, de mínima a máxima, y de máxima, a promediando mínima, a mí me gusta, pero bueno, cada pescador, con su librito, así que amigos, le dejé en este video, espero que les, haya resultado útil, porque me preguntan, me van a seguir preguntando, porque obviamente, no lo ve todo el mundo, este video, qué caña, qué reel, ah, los reeles, yo los tengo cargados, ahora compré, yo soy fanático, de un nylon, de hace muchísimos años, que es, de la marca, Berkeley, Big Game, que es un nylon del 048, lo compré hace poco, el mío que utilizo es verde, es buenísimo ese nylon, a mí me ha resultado, pero espectacular, sin chicote, porque me preguntan, si uso chicote, no, el 048, ese anda, bárbaro, lo compré por Mercado Libre, y, y bueno, y los lances, ah, eso me pregunta, cuánto, yo dándole con todo viento a favor, puedo llegar, con mucha suerte, y un solo anzuelo, y con baiclito, a orillar los 90, 100 metros, más no tiro, yo, mis tiros promedios son de 70 metros, más o menos, esa es la realidad, y, bueno, son tiros que he tenido un buen resultado, como siempre digo, hay que, que tirar el plomo, ubicar el aparejo, donde están los, los peces alimentándose, eh, obviamente, como en el caso, del amigo Claudio Privato, o muchos pescadores, que tiran muy bien, hacen lances, más largos, por ahí 120, 130 metros, y, bueno, es un arma, que uno tiene, en caso de, no encontrar, los peces cerca, eh, porque no, 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 no siempre están lejos, y tampoco no siempre están cerca, así que, por eso, eh, si uno tiene esa arma, de tener una buena técnica de tiro, y un buen lance, bienvenidos, eso siempre va a servir, así que, los que quieran, venir a pescar, en este medio de diciembre, acá a esta playa, bueno, serán bienvenidos, eh, y ojalá que sea con buena pesca, acá en la ciudad, de Mar del Plata, después, a ver si hago algún otro relevamiento del lugar, más, eh, yendo hacia, el sur de, de la ciudad, eh, que tenemos muy lindos, puntos de pesca, no son, de los más cómodos, vamos a ser sinceros, eh, hay que tener, como les dije al principio, cuidado, pero bueno, se puede hacer, una, una linda, se puede disfrutar, una linda jornada, con algunas capturas, y por supuesto, con el entorno, de mi querida ciudad, de Mar del Plata, así que, amigos, si ha quedado alguna consulta, bueno, alguna duda, de este video, me escriben, eh, porque bueno, yo pienso que, hablé en general, de todo, pero, hay algunas cosas, por ahí me pueden llegar a quedar, eh, para, para compartirles, así que, nada más, y nos vemos, como siempre, en el próximo, videíto. Chau. Chau.